de las vacunas, de la aguja, y claro, hay que tener... Hasta los grandes, nos asustamos, mirá si los chicos no se van a asustar. Conozco gente que casi se desmaya. Sí, sí, sí. Conozco gente que casi se desmaya. Hay muchos casos. Hay muchos casos. Hay muchos casos cercanos. Pero la verdad que un lindo día, Marci, va a continuar. Esperemos que continúe. Así es, por el bien de todos, por el bien de todos aquí en la República Argentina para que tengamos una vida mejor, qué importante, qué importante. Bueno, ¿vamos a la próxima nota? Vamos a la próxima nota, Marci. Hablamos del discurso de apertura de sesiones, que fue este domingo 1 de agosto. Exacto, exacto. Y bueno, ya se renovaron las autoridades. ¿Todas mujeres? Sí, así es, Marci. Por lo menos las tres primeras. Sí, las tres primeras. Qué lindo, ¿no? Qué bueno. Vicepresidenta primera y vicepresidenta segunda, mujeres. Toma, muy bien. Hay muchas mujeres en el Consejo. Sí, sí, sí. Muchas mujeres. Y que marcan, que pisan fuerte. Con una personalidad, con una personalidad más allá ante la chica. Vemos la nota que hicimos con ellas. Lo vemos. En el próximo periodo, que es el 2021-2022, se ha votado lo que es presidencia, vicepresidente primero, segundo y tercero. En esta oportunidad, bueno, repetimos en el cargo la presidencia. Yo quiero agradecer especialmente a los concejales que depositaron su confianza en ese voto. Para mí es un honor y un compromiso para el próximo año legislativo. Y lo tomo de esa manera y se lo agradezco profundamente a todos nuestros compañeros y nuestros debiles. También al personal del Consejo de Representantes, que para mí es muy especial porque sabemos que tuvimos un año de adaptación con lo que es la nueva tecnología. Y bueno, hicimos un trabajo activo dentro de lo que es la legislativa. Y para mí, la verdad que no tengo palabras únicamente de agradecimiento. Y por supuesto, a todas las autoridades del Consejo de Representantes que hoy fueron elegidas, felicitarlos uno a uno, porque realmente es un compromiso muy importante. Una concejala ocupando la vicepresidencia primera. Sí, por suerte también agradecer el voto de confianza. Por tercera vez consecutiva he sido elegida como vicepresidente primera. Para mí es un orgullo acompañar a la presidenta, a la concejal Soledad Zacarías. Estamos en una etapa donde el Consejo de Representantes tiene un protagonismo muy fuerte debido a la situación que estamos viviendo en la ciudad. Así que para mí es una responsabilidad muy grande. Y como mujer también muy contenta de que tanto la presidenta, la vicepresidencia primera y la segunda es ocupada por mujeres. Así que creo que también estamos dejándole impronta en un consejo con una fuerte visión de género. Así que muy satisfecho. Qué importante y qué bueno. Una fuerte visión de género, decía Libeli. La verdad que se renovaron, eran las mismas. No hubo cambios con el anterior periodo legislativo. Son las mismas, pero digo que Libeli es fuerte cuando se enoja Libeli. Cuando yo la sigo, yo la sigo con las sesiones. Las sesiones virtuales. Se enoja Libeli, mamá. ¿No te gustaría que se enoje con? No, no me gustaría ser el marido de Libeli. No, ¿por qué? Porque cuando se enoja, se enoja fuerte. Se enoja fuerte. Muy bien, ¿verdad? No, pero se enoja fuerte y se les planta de lo lindo, ¿no? A mí me gusta escucharlas a las mujeres del consejo porque no se quedan atrás. Marcan el territorio de una manera muy, muy fuerte. Muy bien, chicas. Muy bien, así me gusta. Cambiamos de tema, Marce. Hablamos de la semana de la lactancia materna, ¿no? Así es, una vez más. Qué rápido que pasa el tiempo. Se fue el año pasado, estábamos haciendo lo mismo. La misma semana. La misma semana y esta vez...